Bienvenidos a cocinando y olé, la receta de hoy, pastel de patata. Hoy vamos a preparar este riquísimo pastel de patata, vais a ver que su elaboración es bastante sencilla, consiste en ir superponiendo capas de patata con queso y bacon. Es un pastel muy vistoso, el corte que tiene es muy bonito, pero lo mejor de todo es que gusta mucho, es toda una delicia. Si te gusta lo que estás viendo, suscríbete a este canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no olvides darle a like a esta videoreceta. Necesitaremos aproximadamente 1,2 kg de patata, bacon y queso en loncha, queso rallado para gratinar, 200 ml de nata para cocinar, 2 huevos, 2 cucharadas de harina de trigo, un poco de nuez moscada molida, pimienta negra molida y sal. Y una vez horneado, podemos ponerle por encima la hierba que prefiramos. Vamos a comenzar colocando una olla grande al fuego y pondremos dentro las patatas. Las cubriremos con agua y con el fuego más bien alto, esperaremos a que el agua rompa hervir. En ese momento añadiremos sal y las cocinaremos durante 10 minutos. No las necesitamos completamente cocidas, tan solo las queremos un poco blandas, se terminarán de hacer en el horno. Pasados esos 10 minutos, apagaremos el fuego y las pondremos en un recipiente para que enfríen. Cuando hayan enfriado, les quitaremos la piel y las cortaremos en rodajas. Ni muy finas, ni tampoco excesivamente gruesas, más o menos así, de este grosor. Bueno, aquí las tengo ya todas terminadas. Las reservaremos para utilizarlas en un momento. Lo siguiente que haremos será colocar los dos huevos en un recipiente y los batiremos un poco. Ahora añadiremos las dos cucharadas de harina de trigo. Podéis sustituirlas por maicena sin problema. Removeremos muy bien hasta integrarlas y que no queden grumos. A continuación, verteremos los 200 ml de nata para cocinar. Pondremos sal al gusto, pimienta negra molida y también un toque de nuez moscada. Revolveremos de nuevo para unir estos ingredientes ingredientes. Y lo reservaremos también. Ahora prepararemos el molde o recipiente apto para el horno que hayamos elegido. Os muestro el que voy a utilizar. Es un molde de silicona, desmontable, mide 23 cm de diámetro por 7 de alto y su base es de cerámica. Podemos servir en ella el pastel. Podéis usar un molde de otras características o hacerlo en una bandeja de pirex. Y nada, tan solo lo engrasaremos levemente con aceite de oliva o mantequilla. Llegó el momento de la preparación del pastel. Dispondremos primero rodajas de patata por toda la base. Y después, volveremos a poner por encima una segunda capa. A continuación, verteremos aproximadamente un tercio de la mezcla de nata, harina y huevo que hicimos anteriormente. Ahora pondremos una capa de queso en loncha. Lo recortaremos y adaptaremos si fuera necesario. Seguidamente cubriremos el queso con el bacon. Volveremos a colocar dos capas de patata. Agregaremos de nuevo un segundo tercio de la mezcla de nata y huevo, otra capa de loncha de queso, de bacon. Pondremos ahora las patatas restantes y terminaremos añadiendo lo que nos queda de la mezcla. Finalmente, repartiremos por toda la superficie queso rallado. Hornearemos a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo, durante 40 minutos a una altura media. Y pasado ese tiempo, colocaremos el pastel a una altura superior. Subiremos la temperatura a 220 grados centígrados. Cambiaremos el calor solo en la parte de arriba y esperaremos a que el queso se dore a nuestro gusto. Cuando ya tengamos nuestro pastel horneado, esperaremos unos minutos a que atempere y desmoldearemos. De haber utilizado una bandeja tipo pirex, por ejemplo, serviríamos directamente de ella. Un toque de perejil o alguna otra hierba y nuestro pastel de patata ya lo tenemos terminado. Buenísimo, ¿verdad? Es una receta sencilla de preparar, con ingredientes comunes y mirad que resultado final obtenemos. Está super rico. Os recuerdo que en la cajita de información tenéis mis redes sociales, mi grupo de recetas en Facebook y otros más donde formo parte de la administración. Pásate por ellos, encontrarás muchísimas recetas y, por supuesto, podrás publicar las tuyas. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta.